El segundo es alejarnos siempre de los cauces del agua, también alejarnos de puentes y buscar las zonas más altas porque son las más seguras. Tendremos que estar preparados por si las autoridades consideran que nuestro domicilio no es seguro y tenemos que abandonarlo. En tal caso, cerraremos ventanas, puertas, cortaremos luz, agua y gas y seguiremos en todo caso las indicaciones de los agentes de la autoridad. Pedimos, por favor, que no se propaguen bulos y que sigan solo las noticias de cuentas y organismos oficiales y, sobre todo, si tienes que coger el coche, que sea solo si es estrictamente necesario. Si sigues todos estos consejos, la situación de emergencia será más llevadera para todo el mundo.